Dios nos desea que quedemos abrumados de tristeza con el corazón angustiado y quebrantado quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante el bendito salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo anhela estrechar nuestra mano desea que lo miremos con fe sencilla y que le permitamos que nos guíe su corazón conoce nuestras pesadumbres aflicciones y pruebas nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia podemos apoyar el corazón en él y meditar en todas las a todas horas en su bondad él elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidiana hasta un retiro de paz pensar en esto hijo de las penas y del sufrimiento y regocijaos en la esperanza esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe y y y y y y y